Estamos de vuelta con más de calma por La Mega, donde sea, acá está José Rafael, acá está Manuel, acá estoy yo, mejor conocida en Semana Santa como María Magdalena Verónica, tú serías de todos los personajes bíblicos, ¿quién serías tú? María Magdalena Pero más, lávame los pies porque soy Jesús Ah, pero ya va, tú no serías Jesús, Jesús es un personaje muy importante Tú estudiaste en un colegio de monjes y tú sabes perfectamente lo que hizo María Magdalena, yo estudié en un colegio de cura y sé perfectamente, María Magdalena fue la que le llamó Yo no existo Era prostituta, no, pero tú no estudiaste en un colegio ni de cura ni de monjes Pero María Magdalena No, 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 de dragona Oye, de dragona Era una dragona Unidad educativa, madre, la dragona loca La dragona loca y teníamos la dragona superior y la dragona inferior Oye, espérate, la maestra dragona el primer grado Manuel estudió en la unidad educativa La dragona superior Club de Baco De Baco No, mi prepaguito Yo estudié en mi prepaguito Ese es preescolar El preescolar mi prepaguito Exacto Los preescolares a veces tienen nombres rarísimos El primero machetazo Para el niño ya necesito No, para el niño Y para el niño que le gusta Que le vino la tabla El otro día pasé por cerca del trabajo Hay un preescolar que se llama la gran mamá Perro Eso está mal Eso está mal Se presta para chalequeo Sí, sí Hay mucho nombre de animal también Yo estudié en uno que se llama el hipopótamo Bueno El hipopótamo es un animal asesino Porque tú dejarías a tu niño En un preescolar que se llama el hipopótamo Eso es agresivo Es verdad Eso está mal La medusita No, pero mis primeros machetazos me encantó Mis primeros machetazos es para el niño llanero El niño veguero Que le gusta el monte Él va por allá Y entonces Hay un preescolar gringo Aquí en Venezuela Hay una señora famosísima Que como que cuidó un montón de niños norteamericanos Y no solo los cuidaba Y los alimentaba De verdad se llamaba A broma Es una señora Se llamaba Erto No, de verdad Se llamaba la señora Erto Erto, sí Y a los niños le llamaban mamá Entonces en inglés el nombre era Momerto 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 Y eso es verdad Que sea el preescolar Momerto Yo trabajo con dos tipos De seis años Por favor Pero que preescolar tan grande Tienes que madurar El preescolar Momerto La mamá Erto Que era Momerto No, yo siempre Mamá Erto Oye, de verdad Discúlpenla y maduré De verdad Momerto Pero es raro Porque si es verdad No, lo puedo no hacer a ver Es que yo lo veo Y él está Como que me está viendo Pero con la mirada perdida Porque estaba creando Este dinero Yo no estoy viendo Yo digo Pero porque el rebote Porque tú no me crees Que existe el preescolar Momerto No No, bueno Esa señora Puyó el sonido Espérate, Maracaibo Mi mamá lo contó Mi mamá certificó Esta historia En la radio Que había una señora Que se llamaba Dolores Dueña de una pizzería Y se casó con un señor De apellido Bolas Entonces No te lo puedo creer Eso es mentira No te lo puedo creer Dolores de Bolas No te lo puedo creer No te lo puedo creer Mira, bueno Hay un autólogo Te lo juro por Dios Hay un autólogo ¿Cómo se llama? Papof? También, ¿cómo se llama? No, este Stephen Pap Pap, chicos No Papof Bueno, mi mamá se llama Dolores de Pap Estamos pero gafísimos Pero bueno Es que el tipo de cosas ¿Cómo es que tú dices ahorita? Dolores de Bolas No, pero esto es verdad Manuel Yo no estoy inventando ¿Quién se llama Bolas de apellido? El señor Es que mucho gusto Alberto Bolas Mi mujer Dolores ¿Dolores de Bolas? Sí, mucho gusto Dolores de Bolas Ah, bueno Está bien pues De verdad Este es un programa infantil Este es un programa infantil Prescolar Sexto B Está chévere Oye, vale Hay marcas que confían en nosotros Como unos tipos Pero yo estoy dando Serios La gente de Maracaibo Que nos está escuchando Por favor Díganle a mis compañeros Que yo no estoy inventando este Es unos señores Que eran dueños de una pizzería Mi mamá lo ha dicho Mi mamá llamó una vez al aire Y dijo que era verdad Que yo no estaba mintiendo El señor Dolores Bueno, tenía ese apellido Bueno, el apellido Ya tú Sí, bueno Yo no me hubiese puesto El apellido de Casado Para evitar ese problema Y que te hace quitarte el Pérez Para hacer bolas De apellido O sea Hay uno que se llama Que sí Este Carlos Huevo No No La señora se llama Mamerto María ¿Qué es eso chico? Mamerto María ¿Ves? No vale No vale Verónica Estás perdida Pero es que usted No puede decir eso Ahora escuché El señor Bola El señor Bola Tenía una hermana Semana San Se llamaba María Y fue mamá Se llamaba Mamá María No Se llamaba Se llamaba Yo ya por favor Ya Ok Vamos a cancelar No Ella se llamaba Ella se llamaba Mamá María Mamá María Entonces era mamá de bola No vale ¿Qué es eso? Ok Censura lo que vayan a censurar Exacto Mira Esto van a sonar Algunos pitos Ahora imagínate que la esposa Se llamara rica No Rico papo No bueno Pero ya Ya no se puede Ya no tiene ni sentido La señora Dolores Si existe Ok Listo Vamos a calmar Ajá Si tú decías Es como mesa de planchar Exacto ¿Quién se llama mesa? Nadie se llama mesa Bueno entonces Miren ahora Lo que estamos hablando De los personajes bíblicos María Magdalena Verónica decía Que era Era prostituta Pero yo no la consideraba Una prostituta Era una mujer como coqueta Como yo pues No pero supuestamente Era prostituta De la época Bueno supuestamente Hay gente que dice Que yo también soy prostituta Y mirame No Yo preguntaba Tú pero a la época Fue ese prostituta Yo preguntaba Hace rato Preguntaba si Afeitarse Era pecado En semana santa Pregunto Si tú eres prepago Y estás en semana santa Tú deberías dejar de trabajar ¿Cómo? Si eres prepago No chicas Las prepagas No creen en nada Exacto Es una prepago No trabajas en semana santa Porque los clientes Están con las esposas No pongan por forma Música de prepago Si pero si fuese Una prepago judía No trabajaras los sábados No existen las prepagas judías Porque es el Shabbat Shabbat Ay no Las prepagas Lo que hacen es el Yevah Esta es música de prepago Esta es música Mira que rico De volumen Dale Vamos a cantar Dale Pero más arriba Oye quiero más volumen Que rico Ay que rico Ay Fíjate Ay que rico Mira Ajá Brown canta conmigo Yo soy prepago Yo soy prepago Yo soy prepago Mi cliente era un magistrado Me dijo Ponte ese hilo Pero constitucional Ay Yo soy prepago Yo soy prepago Mira Esto podría ser una frase perfecta O una prepago O sea Una que no entiendo es Se le aflojó la escarpándola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es una escarpándola? Escarpándola No, escarpándola No Una escarpándola La verdad Es un conto y voz No chico Por favor Eso Claro que sí Qué horror Claro que no Mira Tiene una frase de prepago Claro Yo soy prepago Cada profesión Tiene un oficio Tiene sus términos particulares Claro O sea Manuel Manuel Por favor Tú no necesitas sexo Sino Ay, yo Humanitario Estás enloquecido Me estoy muriendo Estás enloquecido Mira esta frase de prepago Mira esta frase de prepago Siempre la prepago Pero qué papá Mi cuchicuchi Me regalas un poquito Para unos implantes Esas Uy, qué buena esa frase De prepago Vale José Rafael ¿Tienes alguna? Ajá Voy esta Lo quieres hacer En una agencia bancaria Porque lo que tú quieras Yo lo deposito Aquí O en donde dice Bórralo Merro ¿Qué te parece? Qué raro ¿Tienes alguna otra vez? Sí, sí Tengo una Por favor Pero es hablarme como un loco No, es que se habla Como si fuera una prepago Tengo miedo Voy Entonces papito Estás interesado En un combo Clap Pasional Esas son mis frases de prepago No, claro que sí Yo no tengo frases de prepago Soy muy malo para ser prepago ¿Qué personaje serías tú De la Biblia En Semana Santa? Yo sería ¿Todas? No, chica Ni Pilato No, yo sería Fíjate Pilato Sería una locura Con los antibacteriales Yo me lavo las manos Dios mío Pilato no pararía De tener antibacterial Tindado por todos lados Yo me lavo las manos Debería existir Un antibacterial Que se llame Pilato Mira, yo me lavo las manos Como Pilato Las bolas de él Se escucha raro Muy buen chiste Ahí está Chiste del tío José, de verdad Tienes que parar Estos chistes sexuales Vamos a crear De verdad Un antibacterial Que se llame Poncio Pilato De verdad Como no se va a vender Patrocinado por Calma Pueblo Algún inversionista Por favor Nosotros tomamos la cara Ya No, bueno Y clavos la crucifixión Para que no se te caiga El Jesucristo Usted dice Oye, es raro Ya me gusta No, no Y vinagre a la costilla Oye Ya que la lanza Lo que le dan A Jesús Tenía vinagre Está faltando el respeto A la iglesia Vale, a las creencias Porque el que le echaba lanza Pero por qué entonces Dice que tenía vinagre Le ponían vinagre Para que le ardiera No, pero eso no No, chico Cuando él pedía agua Lo que le daban era vinagre Y le chorreaba por las heridas Para que le ardiera Y además no le están metiendo amarillismo No, eso fue Mel Gibson Amarillismo bíblico A mí no me eche la corto Yo no vi esa película La de la pasión de Cristo No, pues te gusta la pasión De las 50 sombras de Grey Que es la que te divierte ¿Verdad? Bueno, nosotros Vamos a tratar de relajarnos Esperemos que ustedes Se estén relajando Vamos a despedir esta hora Para el regreso Mucho más de calma Pueblo, ¿por dónde? Por la amiga Donde sea